Música Hola gente que tal como estáis espero que bien y buena curia de episodio en el canal de Everkill HD Seguimos con The Lion of Zelda Minish Cap Y como ya os dicho antes en la episodio anterior estoy grabando ahora seguido Yiii... pero no se por donde tengo que ir Vamos a bajar para abajo a ver si hay algo Y vamos a ir para la izquierda Vamos por abajo ya, es que ya no me importa U developAKE Vale, vamos a escalar, vamos a escalar corre 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 y corre Mira, por ahí puedo ¿Se me relaja? Ahora un corazón Sol, me vuelvo a lanzar Uy, uy Vale, para el lado va muy rápido Pero para arriba va muy lento Venga, ya tengo que ir por ahí, en serio Vale, vale, vale Venga, retaros un poquito más Por favor, un corazón, no pido nada más A ver, ¿dónde se habrá metido? Vale, hasta aquí es este ¡Ey! 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 Si no te despido, empiezo desde aquí ¡Madre mía! Voy ahí Voy a hacerlo acá más rápido Porque se me ha olvidado guardar ¡Ey! Prohibido detonar bomba Vale, yo creo que... Eso no me he dado ni cuenta ¡Venga! ¡Ah, qué rabia! Voy a guardar aquí A ver, es un poquito más cerca Vale A ver ¡Vamos! 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 ¿Sí? Agua, agua, agua Es agua ¡Vamos! ¡Lol! Esto está aquí de adorno Esto creo que está de aquí de adorno No me puede curar Claro, la fuente sagrada Ah, vale Ahora ya no lo tengo A lo mejor voy a echarla por ahí Bueno ¡Ahí! ¡Perfecto! O sea, aquí había que venir Sí o sí ¡No! A ver Se me ha olvidado también guardar Es que Es que Tener una vida solo Te lo juro Che, che Ahí está Eh Guardamos Vale ¡Ah! No sé lo que he hecho ¡Lol! ¡No sé lo que he hecho! Me he venido a la fuente de los héroes ¿Que has lanzado? ¿Una bomba de oro O una bomba de plata? La de oro La de plata Ninguna de las dos Ninguna de las dos Eres sincero Así que te ayudaré En tu aventura Has conseguido Un saco de bombas grande Podrás llenar Más bombas Contigo Espero que tengas suerte ¡Lol! Me vamos a guardar Por supuesto Que no sé ni cómo Lo he hecho Vale No sé ni cómo Lo he hecho Eh, 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 eh Te esperas un momentito Dale Tengo miedo Tengo mucho miedo Vamos ¡No! Vale Vamos a guardar aquí Eh, che, che, che Vale No Bien Bien Vale Este día me carga a todos Voy a probar a echar una bomba No 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 sé ¿Dónde va? ¿Qué? No, si de bombas Voy bien Simplemente ahora me Enfrite contra el jefe De aquí De monte Eh Esta Ah, vale Estira 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 Roque To De repente Se hizo la noche Vale Tengo que hacerme Pequeñito No me haces ni Esto Esto está Hablado de bombas Ten mucho cuidado Con nuestro tamaño Si rozamos una Estamos perdidos ¿Cómo que de bombas? ¡No! A ver A dónde Vamos Vamos Vale 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 He guardado aquí Vale Vale Si Esto está De bombas Tata Vamos Vamos Tengo que ir No, 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 no Sí Crecer y crecemos A ver Supongo que Vale 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 Esto es un puzzle Vamos a echarlo para acá Ahora por arriba Y ahora para Aquí Aquí Y por aquí No es lo que le cuesta Uy, uy Vamos a guardar Creo que he guardado Uy Venga Venga Vale 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 El cabrón ¡Bajarraco! No, no, mierda Muere Vale, estas ahora sí que puedo moverla Voy a hacer así No, ah, vale, sí te puedo mover de una dirección No 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 Ah, sí, sí No, voy a ir aquí y hacer así Así Por eso puedo mover otra dirección No Vale, ya sé Hostia Que lo sabía Lo sabía Uy, un cárcel, un cárcel Oh, no hay sonerito Espera, espera Uy, qué placer Placer de los dioses Voy a guardar No, era esta Después Era esta Esta para acá Esta para acá Después era Esta 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 Eh, para, era Esta para acá Esta para acá No, esta no Esta va para el otro lado Esta para acá Esta para abajo Y esta para allá Y guardamos Siento si hago un trampa Como esta Y Catapón Vale No, no, no Y una puta mierda Chaval Nunca lo hace un incuarto Jodan Bueno No me esperaba dos Creo que siempre van en pareja Nunca he visto uno de esos Y mira que he visto poco De verdad Son de tres rupias Tío Ay Joga aquí Siempre puedo Uy Vale Margarme de rupias Y Vámonos Vale 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 Ya está Ya está Espérate A ver si Este Llega algo No Vámonos Estiramos 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 Y para allá Vale Bueno Vamos para abajo Por cierto Voy a guardar Ah Que esos saltan Y me quedan Medio corazón A ver Esto va así Esto va así Esto va así Me equivoqué De botón Tenga mal puesto Los botones Dios ¿No será que Pone una bomba No será eso No Y ha puesto dos No Vale 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 Es que Ah no Vale Vale Con Que roce Ya está Vale Vale Matando un golpe Cabrón Oh Bien 25 Che 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 Vale Eh Vale Ninguno se levanta Hay Corazones Tío No me gusta este sitio Porque Corazones No hay Vale Vale Esta roca Hay que moverla Para allá Vale Para abajo Así Así Aquí 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 Uy Sé que se me iba Vale Eh Vale Vale No se puede saltar Hasta aquí No lo he saltado Me cago Va Bien 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 Has conseguido Una piedra De la suerte Vale Pensaba que era Era más difícil En plan En plan Por aquí Se podía mover Alguna Yo que sé A ver Por aquí El minis Vale Sí Uy Aquí hay un túnel Minis Eso A ver A ver Si me haces Un corazón Mira Cuando lo digo Antes me aparece Ey 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 Ya está Ya está Ya pasó Ya pasó Ya pasó Esto 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 no sé Lo que son Esto no sé Ni lo que son Ni nada A ver A ver Vamos Ah No me des Quiero tener corazones Mina de menta Uy ¿Quién eres? Tari Tara En la mina Trabajar Tari Tara Cavara aquí Cavara allá Tari Tara Joder 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 Terrible La En esta mina Trabajan el maestro Melta Y sus siete Ayudantes Así que has venido Para reforjar La espada El maestro Está abajo Del todo Vale Perfecto Te asustó Tari Tara Hay cosas enterradas Son una pasada Por este pasadizo Por este pasadizo se llega a una mina Que los hombres crearon De hace tiempo Pero no podrás pasar sin permiso del maestro Que malo te eres Ay A ver A ver estos dos que dicen antes del maestro Taritara Soy el mini serrero Número tres Junto al maestro Trabajaré Muy bien Este será el dos Taritara Soy el mini serrero Número dos Junto al maestro Trabajo yo Vale Ropa verde y un extraño gorro Tú debes seré bien El anciano del bosque me ha hablado de ti Soy el maestro forjador Y me llamo Melta ¿Quieres que reforje la espada cerrada Para liberar a la princesa A la princesa del maléfico ¿Verdad? Del maléfico Del maleficio ¿Verdad? Pues para conseguirlo tendrás que Atribuir el poder de los cuatro elementos A la nueva espada Dame la espada mini rota Que has traído Me gusta que quieras ayudar a la princesa Te ayudaremos forjando una nueva espada ¡Pum! Trataremos bastante en reforjar la espada Mientras tanto Vete Vete en busca de los elementos Cerca de aquí hay una mina Que los hombres cavaron en el pasado Vale ¡Hala! Muy bien Empezaremos a trabajar en tu espada ¡Wow! 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 Muy bien Evil Dejemos que el maestro y sus ayudantes Trabajen en la espada En la espada Vayamos en busca de los elementos Vale ¡Uh! 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 ¿Qué? ¿Vas a ir a la mina? Si tienes permiso del maestro No te detendré Pero ten mucho cuidado ¡Gracias! ¡Ay! ¡Qué amable eres! Vale Vamos a mirar Eh, no Por aquí no vamos a ir Vamos a ir para arriba ¡Wow! Que va de las llamas ¡Uf! Aquí hace más calor que fuera Rápido Busquemos el elemento Y salgamos de este horno De este horno Venga No te duermas en los lorueles Vale Tranquilo Tranquilo Tengo corazones Sí, corazones Tengo corazones Tengo corazones Sí, gente Tenemos corazones Esto me huele más A trampa Ah, vale Entonces le tengo que ir por otro Tengo que ir por otro Vale Vámonos por aquí ¿Eso explota? No me deis siempre a mí No me deis Bien Ah, vale Si dos Explotan Vamos a ver Primero vamos a A curarnos otra vez Por favor Es que no quiero Ahora ya lo paso muy mal Cada vez que me bajo un poquito de vida Ya estoy jodido Por aquí Eh Bombas aquí No tengo ni idea Yo de Vale De lo de las 30 Uh Con esos pinchos Que tienen La espada No te sirve de mucho Tienes que darles La vuelta Parar, parar, parar Está clarísimo Que era algo así Vale Uh, un cofre A ver lo que hay dentro del cofre Has conseguido la brújula Porque localizar objetos ocultos En la mazborra Puxa a estar para La brújula Si, me parece todo muy correcto Wow ¿Cuántos objetos hay en estos dos? Aquí no hay ninguno Por lo que parece Así que Aquí tiene que haber algo Es que esto me Que soy en medio Bueno, ah Lo sabía No, no, otra vez no Para Que pare Que me está quitando rupia Maldito Bueno, pero me ha dado muy poca Maldito cabrón Joder, se queda ahí al lado Me cubre Vale, iba a decir, me cubre de fútbol Bienvenida Espera No vale No, por ahí no puedo Uy, que miedo me da Sal Ahí está A ver, por ahí no puedo ir Así que vámonos para allá Ey, ey, que no tengo Estos pajaritos quiero saber cómo se llaman Son muy monos Me la perfecto Vale Estas vagonetas Estas vagonetas Los usaban los hombres para moverse por la mina ¿Los montamos? ¿Qué ocurre? No será que te da miedo, desde luego ¿Cómo te pueden dar miedo una cosa así? Vamos, monta Pues esto lo vamos a dejar en el episodio siguiente Vamos a guardar Que hace tiempo que no guardamos Pero Pantea para... Pero es que no se guarda el de aquí Pero bueno Así que bueno gente Espero que os haya gustado Denle like, suscribiros, seguirnos en Twitter abajo Dejar algún comentario Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!